Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir ahí, por seguir pendientes a la cobertura minuto a minuto del comercio. Ya saben que estamos en todas las plataformas, tanto en redes sociales, la edición web y también la edición impresa. Bueno, antes de iniciar la charla de hoy día, quiero recordar algo muy, muy importante. Es que en estos momentos, como bien saben, estamos en pandemia y necesitamos la ayuda de todos para seguir en esta lucha, ¿no? Ya saben que el distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos son herramientas muy claves en estos momentos, ¿no? Con camas UCI ya colapsadas, más casos, nadie está libre, podemos contagiarnos y lo peor, contagiar a nuestras familias. Solamente, ya lo último, antes de empezar con la charla de hoy día, desde la sección de ciencia y tecnología, tenemos dos notas muy importantes, muy, muy importantes que creo que marcan la diferencia en el momento de si nos contagiamos o no. Una de ellas es una guía de acción rápida ante sospechas y confirmación de coronavirus, y la segunda, bueno, esta guía de acción rápida es básicamente a dónde ir, qué hacer, qué síntomas de alerta son los que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda nota que destaco, que también está en la sección de ciencia y tecnología del comercio, es por qué es tan importante que nos midamos la oxigenación si es que tenemos coronavirus, ¿no? Y justamente hemos hablado con varios especialistas, uno de ellos nos indica, uno de ellos que justamente está a cargo de uno de los estudios en la Cayetano Heredia, indica, ¿no? Si la persona llega al centro de salud con una saturación de oxígeno de entre 90 y 93%, y se le aplica oxígeno, su posibilidad de recuperarse es alta. La situación se complica, y espero que sí lo entiendan muy bien, se complica mucho la situación si estas personas llegan con una saturación de oxígeno de 80 y 85%, por eso es clave que estemos registrando en qué niveles de oxigenación estamos, y por eso es clave también el pulso exímetro en casa. Ahí tienen las dos notas en la sección de ciencia y tecnología del comercio. Señalado esto, que es muy importante, pasemos ahora al tema que tenemos hoy día. Es Alianza Lima, y justamente queremos saber un poco sobre la situación en la que se encuentra el equipo blanqueazul luego de su descenso a segunda división. Para eso nos acompaña Julio Vizcarra, periodista del comercio especializado en temas de deportes. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Martín. ¿Cómo te va? Saludar también a los seguidores del comercio que están conectados a la transmisión. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo está Alianza? ¿Cuál es la situación de Alianza? Exacto. Justamente 28 de noviembre, más o menos 5 y 30 de la tarde. Es una fecha, es una hora que muchos amantes del fútbol no vamos a olvidar. Justamente fue el día y la hora en que Alianza Lima descendió a segunda división. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, entiendo que muchos hinchas de Alianza Lima no estarían de acuerdo con que el equipo se mantenga en primera división. Pero entiendo, hay un recurso que se está jugando, quería saber en qué va, y si hay esperanza de que Alianza se quede o no en primera división, o eso ya está totalmente descartado. A ver, mira, ha pasado ya, van a ser dos meses del descenso de Alianza, y la situación ha cambiado, pero para peor, ¿no? Porque el tiempo avanza y no hay, se van jugadores, pero no hay un, todavía no se ha anunciado el nuevo técnico, ni hay grandes fichajes, ¿no? O por lo menos fichajes para poder competir en segunda. Ahorita Alianza se sigue aferrando a esta esperanza de permanecer en primera, lo cual es bien compleja, bien compleja, y de hecho hoy se abrió un nuevo capítulo a esta novela, ¿no? Esta novela que es estos manotazos que está, de ahogados que está presentando Alianza para quedarse, que ha sido el Tribunal de Apelaciones, ha hecho, se ha comunicado con Alianza, por el caso de Carlos Stein, y según la información que yo manejo, es que Alianza va a responder mañana, va a responder, va a presentar las pruebas, los argumentos, por los cuales debería restarle puntos a Carlos Stein, que más o menos ya es conocido, ¿no? Es un tema de cumplimiento en el, en este reglamento de licencias, que Alianza dice que Stein no cumplió, en más de una ocasión, y el castigo debería ser resté de puntos. Entonces, este, eso ya es conocido, pero lo importante aquí es que esta, el Tribunal de Apelaciones, es la última instancia a la cual Alianza puede recurrir en el Perú. Luego de, de, si acá sale, si la respuesta es negativa, Alianza, la única opción que le quedaría para seguir con, con este tema de intentar permanecer en primera, es recurrir al TAS. Y ese ya es una, un, un escenario mucho más complejo, porque si miramos antecedentes, no hay uno como tal, ¿no? Entonces es mucho más complicado ahí. O sea, es un, un nuevo capítulo que se ha escrito hoy día, la novela de, si Alianza se queda o no en primera división, aún no tiene un final, todavía no hay una, una decisión final. ¿Cuándo se estimaría, mañana responde Alianza, pero, ¿cuándo tendríamos una, una decisión final? ¿Hay algún estimado de, de todo lo que se puede hacer dentro de Perú? Lo que pasa es que ya va, va a depender este, o sea, Alianza responde mañana, y Alianza esperan que se responda lo, lo, o sea, lo más antes posible, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el campeonato, la Liga 1, empieza en febrero. O sea, estamos a semanas de que empiece el campeonato, y por otro lado, la Liga 2, la segunda división, empezaría el 24 de abril. Entonces, este, Alianza está, este, contra el tiempo, ¿no? Entonces, este, hay que entender que si sale el Tribunal de Apelaciones, le dice que no, sería otra instancia que le, que le niega este, este reclamo Alianza, tendría que ir al TAS, pero en el TAS la situación, o sea, tomaría mucho más tiempo, ¿no? Y, este, y sería mucho más complejo. Entonces, este, en Alianza están acelerando procesos, pero la verdad que es bastante complicado, ¿no? Ok, Liga 1 inicia en febrero, Liga 2 inicia en abril. Luego, vamos a ahondar qué equipos estarían en la Liga 2, como ya nos dijo bien Julio Vizcarra, periodista del comercio especializado en temas de deportes, el capítulo de si Alianza se queda o no en primera división aún no está cerrado. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días, ¿no? Ahora queríamos preguntarte principalmente sobre el equipo en sí, Alianza Lima, ¿no? ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se quedaron, no? De esa, de ese grupo de jugadores que estuvo el año pasado, ¿no? Mira, o sea, así como Alianza empezó el 2020 con más de 10 fichajes, contratando a diestra y siniestra, este año también lo está arrancando muy parecido, porque es, o sea, no fichando, sino se le están yendo los jugadores, o está, mejor dicho, resolviendo contratos, ¿no? Ahorita ya tiene más de 10 jugadores del último plantel que ya no están en el equipo, ¿no? Ahí está Alberto Rodríguez, Lau Boutrón, Rinaldo Cruzado, Joacínio Arrué, está Duclos, Carlos Azcues, el tan criticado Carlos Azcues. Ya no están. No están. Esos jugadores no van a continuar. Y por otro lado, solamente ha fichado a dos jugadores que llegaron en condición de libres, ¿no? Jordi Vilches y Yamiro Oliva, ¿no? Pero en el caso de Vilches es un defensa y Oliva es un centrocaptista. Pero claro, no son los jugadores que espera el hincha y tampoco los jugadores de experiencia que te puedan ayudar a ascender nuevamente el próximo año, ¿no? ¿Y quiénes se quedaron en estos momentos en Alianza? ¿Quiénes conforman la nómina, ¿no? De Alianza Lima, de los jugadores que jugaron la primera división, ¿no? O sea, mira, básicamente, también se resolvió el contrato de Alexis Gómez, por ejemplo. Mira, dentro de los principales está Beto Azcilba porque a Beto se le hizo un contrato de más de un año, o sea, él tiene contrato, lo mismo que Patricio Rubio, el chileno, ¿no? Pero el tema con Rubio es que están negociando por el tema del sueldo, ¿no? Entonces, hay que entender también que los sueldos, obviamente, en segunda no pueden ser tan altos como en primera. Hay un caso muy similar que es el del ecuatoriano chilier, que se le hizo un precontrato con mucha anticipación, al que se le dio un dinero para cerrar ese precontrato y que llegó en diciembre para firmar su vínculo, ¿no? Pero todo quedó estancado porque obviamente él no quiere jugar en segunda, ni tampoco un sueldo tan alto como el de la chilier se puede afrontar en una segunda división. ¿Y si el campeonato que juegue cualquiera, si se define que se quede o que se define que se va que se va a de baja a segunda división, ¿qué igual sería el equipo que presentaría Alianza Lima en el primer partido, teniendo en cuenta que tiene dos fichajes, teniendo en cuenta que también tiene a Beto da Silva y a Patricio Rubio? ¿Cómo se conformaría el equipo de Alianza Lima teniendo en cuenta esos detalles, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahorita, en realidad, hay jugadores que se han quedado que todavía tienen el equipo, pero no es que definitivamente se queden. O sea, ahorita Alianza, para empezar, no tiene técnico, ¿no? Se fue a Met, la salida, una salida muy polémica, se fue a Met y después no ha habido un tema, o sea, no ha habido un anuncio de técnico. Entonces, ya empezando desde ahí, ya hay un problema, ¿no? Luego, la conformación de jugadores es lo mismo. Hay jugadores que siguen, pero, por ejemplo, o sea, no necesariamente Beto da Silva va a continuar, lo mismo que Chileno Rubio, o sea, no son, no es que estén aseguradas sus permanencias, ¿no? Entonces, es bastante complejo, ¿no? Y también complejo teniendo en cuenta de que el próximo mes hay punta de acreedores. Entonces, ahí se va a tratar la continuidad de la señora Katia Bortes, que es la administradora general de Alianza. Y según lo que, lo que dicen, ¿no? Desde el Fondo Blanquiazul, que es el principal acreedor de Alianza, ¿no? Ahorita, todo lo ve la señora Katia Bortes, como administradora general de Alianza. Y entonces, es muy probable que en la próxima junta de acreedores que se celebrará en febrero, no continúe la señora. Entonces, es otro nuevo panorama, ¿no? Sería un nuevo administrador, recién anunciando el DT, que parece que va a ser nacional, ¿no? Y después también conformar un nuevo plantel, ¿no? Entonces, es muy complicado, la verdad. Julio, entonces, se podría decir que hasta el cierre de este informe, hasta esta hora, 4.23, Alianza Lima no tiene equipo, no tiene técnico, ¿y cuál sería? ¿Estarían pensando usar a la reserva, entonces, para enfrentar cualquiera de los campeonatos que le toque jugar? Lo que pasa es que, mira, sinceramente, y según la información que tengo, ¿no? Es que Alianza, tienen, desde Alianza, y cuando digo desde Alianza, sobre todo los acreedores, tienen plena confianza de que va a continuar en primera. Entonces, teniendo en cuenta eso, están pensando en armar un equipo para ese campeonato, ¿no? Por ejemplo, a Chilier, el caso de Chilier llegó en diciembre el ecuatoriano, el defensa ecuatoriano, y por ahora todavía no se resuelve. ¿Por qué? Porque todavía siguen a la espera de este tema de si desciende o no. Entonces, como hay confianza, entonces están que lo dilatan, dilatan, dilatan. En realidad, ellos esperaban una respuesta mucho, con mucha anticipación, cuando esperaban cerrar el año con la noticia de que Alianza no iba a descender. Entonces, por eso se dilató, por ejemplo, las negociaciones con Achillier. Pero esa es la situación de Alianza, ¿no? Por ahora no hay un plan B, ¿no? Y los hinchas de Alianza siento que no tomarían de muy buena manera si Alianza se queda en primera. Siento que es eso. Tú, a tu parecer, y toda la experiencia que tienes cubriendo temas de deportes, Julio, ¿también piensas lo mismo? Sí, el hincha de Alianza se lo tiene claro, ¿no? El hincha de Alianza quiere, entiende que, más allá de las gestiones que se puedan hacer, sobre todo, porque hay dos cosas, ¿no? Alianza, como club, desde la administración de Katia Borges, pidió que se le quite la, se le quite puntos a Carlos Stein por este tema de licencias que te comenté al principio. pero desde los acreedores acreedores del club se quiere que se suspenda la baja. Entonces, son dos miradas distintas. Entonces, por el primer lado van a gastar todas las, van a ir a todas las instancias posibles para poder lograrlo, incluido el TAS. pero desde el otro lado sí tienen, tienen claro que la, que se tiene que anular la baja para que Alianza siga. Y son, y en ambos, en ambos casos tienen, guardan esperanza de que eso suceda. Entonces, en el medio de todo esto está el hincha. Entonces, el hincha entiende que, más allá de las gestiones que se puedan hacer y demás, y resta de puntos y reglamentos, es que Alianza perdió la categoría en el campo. O sea, Alianza, si Alianza solamente empataba, se dedicaba a empatar, se quedaba en primera. O sea, le bastaba empatar para quedarse en primera. Pero no sucedió, entonces los hinchas, los hinchas quieren jugar segunda, ¿no? Jugar segunda y lograr, lograr el ascenso y el 2022 estar nuevamente en primera, ¿no? Esa es la postura del hincha, ¿no? Ok, y hay que tener en cuenta también este detalle. La Liga 1 empieza en febrero, la Liga 2 empezaría en abril. Esos detalles juegan quizás en contra a este entusiasmo o esta esperanza que tienen de quedarse, la administración aliancista de quedarse en primera. Ahora te voy a dar cuatro nombres y que me cuentes cuál es la situación actual de estos futbolistas, ¿no? Primero, Carlos Ascues, un personaje, un futbolista que de alguna manera fue muy criticado luego de que Alianza descendiera. ¿Cuál es la actualidad de Carlos Ascues? Mira, con Ascues pasó que llegó un momento, o sea, el pichaje Ascues el año pasado fue celebrado, pero claro, se comienza a derrumbar cuando en plena pretemporada esa pretemporada de San Payado, ¿no? en altas horas en la noche y más de una ocasión, ¿no? Luego pasó el tema de que cuando estuvo el tema de la pandemia y la cuarentena, él fue el único de los jugadores de Alianza que decidió no bajarse el sueldo. Entonces, fue el único que lo mandaron a hacer una suspensión de labores. Fue el único. Y entonces, eso, más los rendimientos en el campo, ya este, fue algo que ya inaceptable para el hincha y al final Ascues no es que se, no es que Alianza echa a Ascues. Simplemente se acabó el contrato y decidió no renovarle, ¿no? Por ahora está libre, o sea, se decía que lo quería San Martín, pero igual es un jugador, o sea, no es un jugador barato para el medio, ¿no? Entonces, es medio complicado, ¿no? El siguiente futbolista es Joacinho Arroé. ¿Qué pasó con él? ¿En qué está Joacinho? Bueno, Joacinho es parecido, ¿no? O sea, Joacinho ha tenido problemas, también tuvo problemas, tuvo una campaña irregular, luego algunos problemas, o sea, Joacinho no es un tipo en linterna, por lo que me han comentado, no es un tipo fácil de llevar, ¿no? Entonces, ahí también hubo algunos problemas, se decidió, que tampoco no continúe, pero lo mismo, ¿no? Es muy parecido, y ahorita también está, si no me equivoco, está libre, ¿no? Ok, Leao Butrón, ¿no? Un personaje, un futbolista que de alguna manera tiene, de alguna manera, el respeto de la gran parte de los hinchas de los hinchas de Alianza Lima, ¿no? ¿Qué pasó con Leao Butrón? ¿Cuál es su actualidad? Bueno, Butrón ya había dicho desde antes que se iba a retirar el año pasado, ¿no? Obviamente que con Bengochea, un técnico que conoce muy bien Alianza, y con el plantel, este plantel que comenzó a armarse con nombres muy, muy, este, nombres importantes para el medio local, Butrón esperaba despedirse campeonando, ¿no? Y al final fue todo lo contrario, o sea, Butrón ha, ha hecho públicamente que tenía, que si lo llamaban, este, iría a jugar segunda, pero claro, ya no, este, ya no está en los planes de Alianza, ¿no? Lo que sí tengo entendido es que a Butrón se le va a dar un cargo administrativo, administrativo, gerencial, ¿no? En el club, o sea, y eso vendía desde parte de, de los acreedores, ¿no? Desde Fondo Blanca Azul que es el principal acreedor de Alianza. Otro nombre que te voy a dar es el de Waldir Sáenz, ¿no? Vimos a, a Waldir, lo vimos llorando luego de que Alianza descendiera, justamente él dijo que no tendría problema en volver a ponerse la camiseta y de entrenar nuevamente y defender a la camiseta Blanca Azul en la Liga 2, ¿no? Es, es posible o es quizás un sueño por, por el momento. O sea, un Waldir goleador histórico de Alianza, ¿no? O sea, se entiende el mensaje desde el punto de vista del hincha, ¿no? Porque, obviamente, los colores de Waldir son los de Alianza, pero claro, no, no, no es algo real, ¿no? O sea, puede entrenar, puede ser, pero uno no es real, este, porque claro, ya es un ex jugador, ¿no? La edad y demás, este, esa, y más sea de eso es porque no están los planes, ¿no? No están los planes ni de la administración ni de la, ni de los acreedores. Ok, y más de los acreedores que son los que se van a quedar porque justamente me comentabas que la administración podría cambiar dentro de poco, ¿no? Otro, otro, otro nombre, el de Jefferson Farfán, ¿no? Se comentó mucho de que si Alianza se quedaba en la Liga 1 este año hubiésemos tenido Farfán jugando por Alianza Lima. Sí, o sea, de hecho Farfán tuvo un acercamiento el año pasado, a mitad de año cuando él termina su contrato con Locomotiv y queda libre, este, hay un acercamiento con Farfán, él quería jugar, él, de hecho, es Farfán el primero, el que fue, el que dio el primer paso, ¿no? y parecía todo bien, pero claro, estaba la condición de que este, la gente volviera a los estadios, entonces, o sea, desde Alianza la idea era traer Farfán, pero con hinchada, ¿no? en el estadio, para así, para así, este, poder afrontar el tema del sueldo y demás, ¿no? Pero claro, la pandemia se extendió, las medidas también, y entonces fue imposible, entonces dijeron que no, y luego, se tenía el arreglo para este año, porque Farfán también, lo que quiere ya es quedarse en el Perú, jugar acá, por Alianza, y, pero claro, en segunda no lo va a hacer, ¿no? no lo va a hacer, y sobre todo, no lo va a hacer por un tema de sueldo, ¿no? O sea, si segunda se jugara con gente, quizás, ¿no? Quizás, quizás podría cambiar, pero el tema de tener estadios vacíos y demás, es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que Alianza es un equipo que en los últimos años, se destacó mucho por la hinchada, y por la taquilla que alcanzó, ¿no? En campeonato local y Copa Libertadores, inclusive, en el tema de los abonos de entradas, batió récord. Ok, Julio, y yo quería preguntarte, entonces, ¿cuál es la actualidad de Farfán? ¿Ya tiene algún equipo en el cual esté negociando? ¿Se especula de alguno? ¿Qué nos podrías decir? O sea, se especuló y se habló de la MLS, ¿no? Que lo querían desde la MLS, pero el tema con Farfán es la edad, o sea, Farfán ya tiene 36 años, si no me equivoco, y el tema también de que hasta en los últimos años ha tenido lesiones, ¿no? Lesiones muy seguidas, inclusive con la selección, ¿no? O sea, está fuera de discusión su categoría, pero hay que entender también que Farfán es un jugador caro, ¿no? O sea, es caro en Perú y es caro en el extranjero, entonces, de hecho, fue uno de los motivos por los que salió de Locomotiv, ¿no? Locomotiv no la renueva por un tema de edad, por un tema de lesiones y por un tema de ficha, ¿no? Ok, entonces ya hablamos de quizás esta novela que aún no termina de si se queda o no en primera división, hemos hablado ¿Quién es ese? Y hablamos también Dime, dime. Era algo que me olvidé de mencionar, es que en Alianza también, desde el club y desde la defensa del club por el tema de si se va a Altas y demás, también está la figura esta de conseguir una medida cautelar, una medida cautelar, eso también es complicado, pero también se están preparando para eso, una medida cautelar que les permita jugar la Liga 1. Ok. O sea, esa medida cautelar le permitirá jugar la Liga 1 hasta que el TAS resuelva el caso, ¿no? Exacto. Algo así como lo que sucedió con Paolo Guerrero, no sé si te acuerdas. Claro, sí, sí, claro. Pero le dijeron ya, la medida cautelar y juega el Mundial y claro, terminó el Mundial y todo, y después la suspensión volvió a... Tuvo que cumplir la suspensión, ¿no? Porque se acabó la medida cautelar. Qué compleja la situación de Alianza Lima, qué compleja cuando se pudo haber resuelto en el campo, ¿no? Como decías tú, en el campo de juego se pudo haber resuelto todo esto antes de llegar a las consecuencias que estamos viendo. Ahora sí, la pregunta de rigor, Julio, bueno, haciendo un resumen, hemos hablado de cómo está el equipo, quiénes se quedan, quiénes han llegado, quiénes se fueron, hemos hablado del tema de Walter Sainz, Leao Butrón, Carlos Azquez, Joacín Niorre, la pregunta ahora va más por el tema económico, ¿no? ¿Qué tan afectado que Alianza Lima a nivel económico luego del descenso, ¿no? Mira, para empezar, hay una pérdida importante porque los últimos años Alianza empezó con el dinero que había recibido por el campeonato o su campeonato, pero sobre todo poco el dinero de la Copa Libertadores, ahí ya, ahí hay un dinero importante, ese dinero más el tema de la taquilla aumenta y además en segunda división se reduce el porcentaje, el pago de derechos de televisión, entonces hay otro gran problema, lo que sí dentro de todo este escenario negativo es que los auspiciadores no se le han ido, los auspiciadores, la gran mayoría, salvo uno que otro que creo que ya no continúa, la gran mayoría se ha quedado, los principales se han quedado, inclusive se sumó Cristal, fue el último en sumarse como auspiciador de Alianza, entonces ahí sí, por el lado de marca, Alianza sigue siendo fuerte y obviamente los auspiciadores ven la oportunidad de seguir con Alianza en segunda división, de fortalecer el vínculo con Alianza y también que se traslade a los hinchas, de hecho, esa es otra información que tengo, pero bueno, esto ya es un escenario que se fue perdiendo fuerza con el tiempo, es que había un grupo de empresarios extranjeros que quería comprarle la deuda o devolverle el dinero al fondo blanqueazul, la principal acreedor, y asumir Alianza en segunda porque lo veían muy rentable, o sea, que Alianza jugara en segunda lo veían muy rentable y o sea, el tema era que pagaban la deuda al fondo blanqueazul, asumían Alianza y ellos estaban seguros que podían multiplicar ese dinero en segunda división, pero claro, el fondo blanqueazul no le interesa el tema del dinero, no le interesa que alguien venga y le ofrezca el pago de lo que gastó, y las dos últimas preguntas, Julio, la primera es con el tema de segunda división que mencionas se podría iniciar en abril, es un panorama incierto también, ¿no? Porque según entiendo no es un campeonato tan regular, de alguna manera hay cosas que afinar, el hecho de que vaya Alianza significa mucho también, pero ¿está preparada la segunda para recibir la atención que le podría dar Alianza? Lo que pasa es que la segunda división cuenta para empezar con dos equipos, es un torneo más corto y por eso normalmente arranca mitad de año por lo menos, pero claro, esta vez no van a ser empezaría en abril, pero también habría que definir el formato y también si es que se juega solamente en Lima o cada equipo juega en su sede, ¿no? O sea, en un escenario, el mejor escenario para Alianza si es que juega segunda es que todo se juega en Lima por un tema de traslado, de gastos y demás, inclusive de ventaja deportiva, ¿no? Sería la mayor ventaja, pero claro, eso todavía no está definido, ¿no? Las primeras semanas de febrero van a ser claves para tener más claro el tema de formatos y demás. Ok, ahora la pregunta la pregunta final creo que es un poco complicada, ¿no? Es, así Alianza juegue Liga 1 o Liga 2, en estos momentos ¿tiene equipo para hacer frente a una, a cualquiera de esas ligas o no? Entiendo que la respuesta ya nos la has dado, pero queríamos que nos hagas quizás un resumen de todo lo que está pasando con Alianza y teniendo en cuenta que inicia una en febrero y el otro en abril, si hay equipo, si Alianza Lima tiene equipo para enfrentar cualquiera de esos dos campeonatos. O sea, para empezar, más allá de, como tú bien dices, de Liga 1 o Liga 2, el tiempo está en contra de Alianza y entonces cuando, cuando al final se resuelva si juega en una u otra liga, va a ir al mercado ya teniendo que elegir jugadores que están libres, ¿no? En ese momento, porque ya todos los demás equipos de primera o segunda división estarían armados con pretemporadas encima inclusive, ¿no? Lo de primera, por ejemplo. Entonces, este, va a tener que coger lo que tenga ahí a mano y también hay que entender también que los jugadores, no todos, o sea, por más que se alianza, no todos están convencidos de jugar segunda división, ¿no? Entonces, este, eso es por un lado, ¿no? Pero luego, si se quedara en primera, o sea, por ejemplo, si se queda en primera tendría asegurado al chileno Rubio, por ejemplo. No se diría, ¿no? Yo veo bien difícil que juegue segunda, por ejemplo, Rubio, pero en primera podría jugar a Chilier, por ejemplo, lo mismo, el ecuatoriano Chilier podría quedarse estando en primera, este, Parfán, si Parfán no consigue equipo y Alianza se queda en primera, Parfán podría jugar en Alianza, jugaría en Alianza, entonces, este, o sea, el escenario cambia mucho para Alianza dependiendo primero o segundo, más allá de lo económico, sino también porque hay jugadores que simplemente no quieren seguir, este, no quieren jugar segunda división, y es una realidad, ¿no? Ok, se complica, se complica el panorama, justamente tú decías en esta estrategia de marketing, ¿no? Siento que el nombre de Waldeer Sainz podría sumar, y lo digo con mucha sinceridad, ojo, o sea, todo lo que recuerda a un hincha de Alianza con los goles de Gualdir es especial, pero bueno, Julio, te doy el pase ahora si quieres agregar algo o subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante. No, simplemente agradecerte por la invitación, por el espacio para hablar de Alianza, de fútbol, ojalá que la situación se resuelva de la, sobre todo, no sé si de la mejor manera, sino de la forma más justa para todos, ¿no? Y que Alianza debe comenzar a trabajar, ¿no? Para los hinchas de Alianza que están impacientes esperando noticias, mientras que ve que Cristal Picha Hover, la U también presenta jugadores y demás, ellos están a la espera de que, de ver si va a jugar segunda, primera y demás, ¿no? Ojalá que se resuelva para los hinchas de, la situación para los hinchas de Alianza, y luego, como siempre decirle a la gente, que toda la información la va a encontrar en Deporte Total, ¿no? Del Comercio. Ahí está, es la información de Alianza, de la U, de Cristal, cómo están preparándose, ya el próximo mes comienza la Copa Libertadores, donde la U vuelve a disputar la Copa, hay Supercopa de España, ¿no? Ligas Internacionales, y demás, ¿no? Toda la cobertura deportiva la voy a encontrar ahí, ¿no? Genial, genial, Julio, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco todo lo que nos has ayudado a entender, un agradecimiento especial a Julio Vizcarra, periodista del Comercio Especializado en Deporte, también un agradecimiento especial a el señor Julio Melgarejo, que está en controles y nos ha ayudado a llevar adelante esta transmisión, y un agradecimiento a esas casi mil personas que nos han acompañado a lo largo de esta charla. Listo, gracias por estar ahí, cuídense mucho, chau, chau.